Y hoy en negocios los invitamos a conocer una entidad que apoya a las microempresas. Se trata de la Promotora de Comercio Social. Estuvimos conversando con su directora, Mónica Pérez, y esto fue lo que nos dijo. La Promotora de Comercio Social es una entidad sin ánimo de lucro que nació en 1985. Y lo que hacemos es comercializar productos de microempresarios colombianos ante las grandes y medianas superficies. Hoy tenemos más de 50 clientes en toda Colombia. El año pasado en nuestro informe de gestión podemos compartir, estamos muy orgullosos, que comercializamos 22.714 millones de pesos con un crecimiento del 18%. Las líneas de producto que nosotros comercializamos van desde alimentos, pasando por navidad, aseo, ropa a hogar, artesanía. Dentro de los canales de comercialización que tenemos, además de atender las grandes y medianas superficies, exportamos y tenemos canales de venta propia. Tenemos tres almacenes de artesanías que se llaman jipijapa, y tenemos unos puntos de venta que se llaman dulce tradición, donde vendemos dulces típicos. Además de un canal online que se llama Nuestra Tienda. ¿Qué es lo que hacemos para los microempresarios? Nosotros lo que hacemos es acompañar a los microempresarios en todo su ejercicio de comercialización, pero además acompañarlos en el fortalecimiento empresarial. Es decir, lo que buscamos es que ellos logren ventas frecuentes y permanentes para que así mejoremos el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro país, pero además mejorar la calidad de vida de esos microempresarios. Dentro de las cifras podemos decir que alrededor de 5.000 empleos generan las 733 microempresas que comercializaron los productos con la promotora de comercio social. Además del ejercicio de comercialización, nos gusta trabajar en alianza. Entonces tenemos diferentes aliados en las diferentes subregiones del Departamento de Antioquia, donde hacemos un acompañamiento para un total de 1.124 microempresarios. En estos proyectos tuvimos 361 microempresarios que fortalecimos en diferentes áreas. Buscamos que ellos desarrollen sus productos y les buscamos diferentes escenarios comerciales donde comercializar sus productos. Una de las líneas que más creció el año pasado o de los canales que más creció fue exportaciones. Vendimos 1.980 millones de pesos. Esto que significa que 18 comunidades, 18 artesanos de Colombia pudieron comercializar sus productos a través de nosotros en dos países, en España y en Francia. Tuvimos un crecimiento del 127%. Además de esto, queremos compartir que la promotora de comercio social, como entidad sin ánimo de lucro, lo que busca es cada vez más estar inmersa en el escenario global. El año pasado nos adherimos al pacto global, asumimos los objetivos de desarrollo sostenible y lo que buscamos es cada vez más cómo nosotros contribuimos como entidad al desarrollo de nuestro planeta en un énfasis importante que es todo el ejercicio de desarrollo empresarial y de generación de empleo.